Buenas tardes chiquillos, bienvenidos a nuestra última sesión de presentación de proyectos. Hoy día vamos a revisar un avance que pedimos en la clase pasada sobre nuestra entrega final, que es el póster científico. Vamos a analizar qué cosas buenas están ocurriendo, qué propuestas buenas tenemos y qué cosas podemos seguir mejorando. Ya, vamos a enfocarnos netamente como en ese contenido hoy día, hoy día es nuestra última sesión, así que vamos a dejar abierto si alguien tiene sugerencias o quiere comentar algo o tiene dudas con las entregas finales. También vamos a estar conversando un poquito sobre nuestra evaluación integradora para los que vayan a ella, así que vamos a comenzar. Voy a compartir algunos trabajos que ya descargué desde la plataforma que estaban arriba, así que vamos a revisar algunos. Ya, les voy a compartir. Tengo aquí, bueno, tengo aquí una propuesta, es de Matías Enríquez, ya. No sé si Matías está presente, ¿no? Bueno, lo que vemos acá en el póster, y si miramos un poquito más algunas otras entregas, por ejemplo, acá tengo unas entregas que todavía están en proceso, voy a abrir otras más que tengo por acá, ya, para que veamos la idea general. Creo que tengo algunas entregas que son muy parecidas en estructura. Por ejemplo, acá también tengo otro póster, ¿cierto?, que está trabajado a tres columnas, y dentro de estas podría haber una subdivisión también de dos columnas más. Ya, entonces vamos a ir analizando qué cosas buenas aparecen en estas propuestas. Ya acá lo que podemos ver en este trabajo, que es el trabajo de Natalie Bello, podemos ver que ella tiene una buena organización, ya se entienden los bloques de información, y hay una cierta proporción que es agradable, ya que esta proporción de una fotografía más pequeña y una vez y media de la otra, se repite también acá como estrategia y acá. Entonces, eso le da un poco de dinamismo a la composición, a diferencia de que si hubiésemos utilizado un cuadrado de foto completo, ¿ya? Por ejemplo, una foto completa, acá es sin este corte. Este corte le da un dinamismo a la lectura. Sin embargo, todavía yo creo que estos medianiles seguramente están un poco juntos, ya quiere decir que están un poco pequeños, porque podría ser que uno tendiera a leer de corrido o se ve muy apretada la información. Entonces necesitamos dejar un espacio un poco más blanco entre medio de las columnas. Entonces, en este caso yo sugiero poder ampliar un poquito estos medianiles. Acá en el chat nos pregunta Claudia, nos dice que tiene una duda respecto al guión. ¿Tenemos que poner fotografías o solo las ilustraciones? Ya, respecto al guión, que es nuestra otra entrega y que también finaliza el día 31. Ya no recuerdo muy bien la fecha. ¿Para cuándo la tenemos planificada? Vamos a revisar acá en la beca. El 31 creo. Sí, para no equivocarme y no confundirlos. A ver, acá debe estar. Sí, el día 31 a las 9 de la mañana. ¿Ya? Exacto, para el 31 nos dice también aquí Claudia. El guión, la idea es que coloquemos la fotografía con la que nos pasamos, la ilustración y el texto. Ahí ustedes lo organizan si quieren poner las imágenes separadas y luego ponen la secuencia con dos textos. Sí, ahí... Pero, por ejemplo, si yo se lo enviamos en Illustrator, ¿usted puede ver ahí las fotos, las capas o no? Sí, yo podría ver todo. ¿Muyante las capas que, por ejemplo, las capas de las fotos que están ocultas? Claro, podrían estar ocultas. A veces la entrega es inevitable, bueno, pesa harto, es un poco incómoda. A veces algunos me las mandan en PDF, entonces podría ser una hoja aparte para las fotos y otra hoja aparte con las ilustraciones. Ahí no hay un requerimiento, cada uno lo puede presentar como le parezca mejor. ¿Ya? Yo lo que sí complica un poco a veces esto de los pesos que no aparecen en... Está en el correo y también está en la beca. Entonces, véanlo ustedes si les acomoda más hacerlo en PDF o en Illustrator. Yo ya vi el proceso de ustedes, así que sé que lo pueden construir, porque ese es mi respaldo para poder saber que no es algo que se los hizo alguien más o que lo descargaron. Entonces, yo sé que ustedes tienen la capacidad para construirlo, entonces no me preocupa que me lo entreguen en PDF sin tener yo el editable. ¿Ya? Por eso generalmente pido el editable, pero a las entregas finales no, porque yo ya sé que todos tienen la capacidad de hacer su trabajo. Sí, creo que sí lo recibí, Claudia. Recibí su entrega por correo. ¿Lo fue? Yo creo que también le mandé el guión gráfico por correo, pero he tenido hartos problemas con el peso de los archivos, como que no puedo subirlo a deca por el peso. Entonces, ¿podría dar como algunos tips de cómo guardarlo por el peso o qué hacer con eso? Sí, porque les voy a compartir un poquito cómo subirlo, pero hay que tener cierta consideración. Por ejemplo, en mi caso yo puedo pedir un PDF, ¿cierto? Y por ahora yo solo lo quiero para ver, para revisarlo, verlo en mi computador, pero no para mandarlo a imprimir. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Uno lo trabaja, ¿cierto? en Illustrator, y lo que hacemos es exportarlo en PDF. Lo voy a hacer, estoy esperando que se abra el programa, pero la forma de guardar el PDF es distinta. Uno lo guarda en un formato de archivo que se llama archivo más pequeño. Ahora lo vamos a revisar. Yo voy a compartir aquí un ejemplo. Voy a abrir aquí un guión. A ver si puedo abrir. De hecho es chistoso, disculpe, profe. Lo que se reduce el tamaño. Mi lámina pasó de, como decían, mega a pesar como un mega. Menos de un mega incluso. Sí, es súper práctico en el sentido de que deja subir y optimiza mucho el peso. Pero para imprimir, ahí hay que hacer el otro, la otra consideración. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Voy a compartir aquí un guión gráfico. Aquí está incompleto, aquí está incompleto, pero hay una parte avanzada. Entonces, una vez que ustedes tienen todo cierto armadito, tienen sus fotos también quizás en otra página, ustedes lo organizan. Si yo quiero mandar esto a un profesor y el profesor solamente tiene la intención de verlo, no de utilizarlo para imprimir ni tampoco para exhibir más allá del tamaño de una pantalla, yo lo guardo como PDF. Archivo, guardar como, y lo guardo, ¿cierto? Aquí voy a colocar archivo ADECA. Así yo lo subiría ADECA y lo subo como un PDF. Y lo voy a guardar en el escritorio, guardar. Y cuando me aparece esta ventana, aquí es donde está el truco para que pese menos. Yo coloco primero, como va a ser solo para pantalla, tamaño de archivo más pequeño. Ahí. Y destiqueo la opción que dice conservar capacidades de edición de Illustrator. Al sacar esa capacidad de edición, yo tengo un PDF que es prácticamente una foto, ya que no puedo editar nada. Si yo dejo tiqueada esta opción, yo el PDF lo puedo importar o colocar en Illustrator y seguir modificándolo, ¿ya? Y eso hace que por defecto pese más. Entonces, en este caso, como solo queremos enviarlo y que se vea, no que lo puedan editar, destiqueo esa opción. De hecho, esta opción también es muy importante utilizarla cuando mandamos nuestros trabajos a los clientes. Por ejemplo, yo hago una marca, la hago en Illustrator, la envío en PDF, pero si me olvidé de quitar, conservar capacidades de edición de Illustrator, puede ser que el cliente me dice, ah, ¿sabes qué? No quiero el trabajo, pero se quede con ese editable y él pueda utilizarlo igual. Entonces, hay que mandarlo sin esa opción de conservar capacidades de edición de Illustrator. ¿Ya? A menos que usted se lo esté mandando a un compañero y el compañero quiera seguir trabajando con él. Ahí sí podría ser conservar las capacidades de edición. ¿Ya? Entonces, por ahora, quitar esa opción y dejar tamaño de archivo más pequeño. Y guardamos. Aquí siempre el programa avisa y nos dice que destiqueamos esa opción, que es súper buena, ¿cierto? Para poder seguir editando. Entonces, como somos conscientes de que no, le colocamos OK. Y ahí se va a exportar el archivo. ¿Ya? En este caso, yo voy a mirar aquí en mi escritorio cuánto pesa este archivo que yo acabo de exportar. Voy a confirmarles aquí. ¿Cuánto es lo que pesa? A ver, no lo voy a buscar. Aquí está. Lo tengo aquí y dice que pesa... Voy a dejar de compartir. Voy a compartir aquí cómo quedó. Ustedes ven que se ve bien. No está pixelado. ¿Ya? Y... Estoy tratando de encontrar dónde está la información del archivo. En este caso, este archivo que están viendo ustedes, pesa 750 kilos, que es menos de un mega. Seguramente, como vamos a tener más imágenes y un poco más, puede llegar a pesar un mega, dos megas, tres, pero nunca va a pesar 16. ¿Ya? Así que ahí lo van a poder subir a ADECA. ¿Ya? Y si lo ven, no está pixelado, no le he bajado la calidad, solamente que está para pantalla. Si yo quisiera imprimir esto en una lámina de un metro y lo coloco, a lo mejor no me va a dar. ¿Ya? Porque ahí la opción es otra. Si yo quiero enviarlo para imprimir, ¿cierto? Para que esto vaya en una lámina, yo no lo guardo como archivo más pequeño, sino que lo guardo igual que el anterior. Ahí, ¿cierto? Archivo guardar como. Acá voy a colocar archivo para imprimir. Ahí lo voy a cambiar en nombre. Lo guardo y la opción acá es colocar archivo de alta calidad. ¿Ya? Pero también le quito las opciones de conservar las capacidades de edición de Illustrator porque ahora lo voy a imprimir. No lo voy a editar. Entonces lo guardo. Y vamos a ver ahora cuánto es que pesa este archivo. Vamos a revisar. Para poder comparar. No puedo compartir la pantalla, pero vamos a ver cuánto pesa. Lo estoy buscando acá. No sé si esto lo habían utilizado antes. Cuando guardan su PDF, ¿se habían dado cuenta de esas opciones? No, nunca. No, nunca. Por ejemplo, este que yo acabo de, yo el que acabo de exportar, primero, ahora le estoy revisando bien el peso y pesa 76 kilos. Y el segundo que exporté para imprimir, pesa 209 kilos. Y ustedes pueden ver la calidad que se mantiene y no se pierde, aunque uno ha optimizado muchísimo su calidad. Ahí estoy compartiendo. Este es el para imprimir 209 kilos. Con las capacidades de edición de Illustrator seguramente va a pesar más. Vamos a mostrarlo igual, de todas formas, para que ustedes lo puedan ver. Imprimir y editar. Voy a guardarlo. Voy a conservar las capacidades. No lo estoy compartiendo, solo lo estoy guardando para que ustedes puedan ver después la comparativa del peso. Vamos a mostrarlo. Profe, yo me acuerdo que una vez en una entrega de taller, creo que fue hace como un par de años, un compañero como que no se fijó en esto a la hora de guardar y fue a plotear a la sala de computación y su plote se demoró como dos horas. Sí. Porque pesaba muchísimo. Tenía como todos los DPI y todas las capacidades, entonces... Claro, ese es un error. Sí. Incluso es un error cuando uno lo hace en imprenta, también de allá le dicen que el peso es incoherente con lo que uno quiere hacer. Si uno va a imprimir algo de un metro, podría pesar 20 megas. Pero si ya pesó un giga, es porque hay algo malo en él. O está mal exportado, o la impresora no va a ser capaz de procesar eso. Entonces, por eso es importante también, aparte del diseño, el formato y la forma en que entregamos el archivo. Fíjense acá. Tengo ya el archivo para imprimir y editar. Pesa 42 megas. En cambio, el que es solo para imprimir, en alta calidad, 209 kilos. Y ambos se ven perfectamente igual. ¿Ya? Es solo que se nos queda tiqueada esa capacidad de edición de Illustrator y ahí es donde se guarda todo el peso. ¿Ya? ¿Se entiende cómo hacerlo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que de repente le gustó el trabajo, pero no quiere pagar. Y se quedó con ese editable que él puede mandárselo a otra persona o utilizarlo o alterarlo. Entonces, siempre quitar las capacidades de edición. ¿Ya? Por ahí se responde Bárbara o no lo que me preguntaba, ¿cierto? Sí, profe. Yo igual me pasó lo mismo que no sé en qué año. Intenté potear algo y claro, se demoró horas. Así. Y está por eso. Es por eso. Conservar la capacidad de edición tiene su precio. Pero para eso está Illustrator. Así que ahí uno lleva el Illustrator también. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces analizando un poquito los trabajos que teníamos hasta el momento en entrega como propuesta. Vamos a abrir aquí. Rosa, ahí le mandé el mío por correo, por favor. Ya, vamos a descargarlo igual. ¿Ya? Aquí lo voy a descargar al tiro. Ahí estoy descargando. Ya. Vamos a revisar entonces algunos trabajos. Me anduve perdiendo un poco aquí con tanta ventana que abrí, pero denme un segundito y lo vemos al tiro. Ya. Aquí tenemos algunos. Ya. Ya. Voy a compartir en grande. Aquí tenemos el de Joaquín y Ángelo Moris y Tamara Vega. Ya. Tenemos una propuesta aquí que es la de Joaquín específicamente. Veo que utilizó la estructura, cierto, de las retículas muy bien porque eso nos ayuda a la organización. Yo creo que también el medianil en esta propuesta podría ser un poquito más amplio. Quizá donde yo les dije 0,5, 0,5 como en las revistas, en los diarios, pero acá yo creo que podría ampliarse un poco más para no correr el riesgo de que la información quede demasiado junta. Ya. Ya. Me da la impresión también de que la tipografía está un poco grande. Ya. Acá pensamos que este tamaño es para pantalla. Entonces nosotros vemos relativamente cerca el soporte. Entonces podríamos tener un tamaño de tipografía un poco más pequeña. Si se fijan, la tipografía del chat es una tipografía pequeña, pero nosotros la vemos bien. Entonces podría ser como una analogía como de ese tamaño, más o menos. Ya. Ya. También veo que se utilizó, cierto, el color rojo como parte de la propuesta, pero no es un rojo brillante, que es saturado, sino que es un rojo más bien sobrio, que es muy bueno porque en esta etapa de comunicación, ya de carácter científico, metodológico, los colores siempre tienen que ser un poco más sobrios, ya. Ahora, el tamaño para el texto lo vamos a revisar. Ya luego voy a abrir Illustrator y vamos a ver algunas propuestas. El desarrollo formal me parece bien también como lo presenta porque es un boceto limpio, no se ve que estuviese pegoteado, cierto, ni tampoco se ve la hoja. Se ve que se trabajó en Photoshop, se limpió, así que también eso está muy bien. Los fondos de los objetos, fondos neutros, grises, o en su defecto un fondo blanco que se integra al diseño. Igual la secuencia de fotografías, todas en tonos grises, también me parece perfecto porque ninguna de ellas resalta sobre el diseño del resto de los objetos. Al presentarla en escala de grises me entrega un poco más de unificado el mensaje, ya. A veces cuando uno coloca objetos y estos objetos tienen color, ese color se transforma en una información anexa que llama mucho la atención. Y a veces desvirtúa un poco el mensaje por el colorido que tiene, así que me parece excelente que haya optado por esa propuesta. Y creo que aquí está el render de la propuesta que propone el grupo, ¿cierto? Acá no sé si esto también es parte de la propuesta o estos son referentes, estos de acá, Génesis. Es parte del desarrollo. Profe, yo tenía una duda en cuanto al tamaño de las tipografías, porque como lo hice en pixel, como que no entiendo mucho a qué se refiere 10 píxeles, por ejemplo, no sé, como estaba acostumbrada a hacerlo con puntos. Con puntos. Sí, lo que pasa es que las tipografías están en puntos, la resolución de la pantalla está en píxeles y cuando uno imprime está en centímetros. Entonces son todas escalas de medida distinta. Entonces el punto no es una medida como en centímetros o en milímetros, sino que es otra escala. Lo mismo en píxeles, es como otra medida. Entonces vamos a verlo, porque cuando uno usa los puntos en pantalla, en escala de píxeles, todas las tipografías son un poco más grandes de lo que parecen. ¿Ya? Y cuando uno imprime son como más chiquititas de lo que parecen. Así que es como una escala inversa. Vamos a revisarla. ¿Ya? Así que no se preocupen que lo vamos a ver en unos minutitos más. ¿Ya? Me parece que va bien la propuesta de Joaquín. ¿Ya? Vamos a revisar otros ejemplos más. que tengo varias ventanas por acá abiertas y me pierdo un poco. Vamos a mirar la propuesta de... Aquí tenemos la propuesta de Geraldine. Ya creo que a mí me falta información porque me faltan unos links que no aparecen. ¿Ya? En esta propuesta también vemos tres secciones de información. ¿Ya? Porque tenemos la retícula en el fondo, las guías, ¿cierto? Cuando quitamos las guías, da la sensación de un poquito de desorden. ¿Ya? ¿A qué me refiero con desorden? Me refiero a que hay elementos que están muy seccionados. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un elemento, acá hay otro, aquí hay otro. Hay varias partes donde me llama la atención la vista inmediatamente. Entonces, hasta aquí yo creo que vamos súper bien. Objetivo, ¿cierto? Tenemos el margen, el texto está bien puesto dentro de la caja. La paleta cromática, todo está muy coherente, me parece perfecto. Está también este mapa que está muy bien trabajado. Está esta tabla también que me parece muy bien. El tamaño de la tipografía aquí también me parece bien. Es una tipografía que se ve, que se lee. Aquí yo creo que está un poco más desordenado. ¿Ya? Por el hecho de que son muchas cosas pequeñas y no parecen una unidad. ¿Ya? Quizás es porque no sé si falta algo. No sé si esto iba con alguna viñeta abajo. No sé si seguía esta... En esos cuadritos se supone que tendría que venir más texto e imágenes, pero como no las tenía puestas, en el momento los puse como los cuadritos. Ah, ya, pero no lleva un fondo aquí, ¿cierto? Sí, 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 sí. Tengo que rellenar harto todavía. Ya, lo que pasa es que... A ver, voy a tratar de correr este texto aquí. Yo creo que... Entonces no lleva un recuadro de fondo, ¿cierto? O sí. Eso no me quedó claro. O sea, no sé todavía. Ah, ya, sí, porque yo se lo recomendaría que sí lo llevara. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que eso encapsula un poco más la información. Cuando uno la deja aquí sin ese cuadrito, al tener tres elementos en tan poco espacio, se ve como un desorden, porque aquí ya se empieza a repetir eso mismo. Entonces creo que cuando usas la viñeta, se ve mucho más organizado. Hay un poco más de estructura. Entonces yo le recomiendo que la deje para que el ojo se centre en ese espacio. Ya, pero sí, porque igual me pasaba de que se lea mucho espacio, porque no todos los textos tienen la misma cantidad de palabras. Si alguno queda más corto, otro más largo, así que eso. Exacto, ese es el desafío. Generalmente uno debe colocar el más corto y el más largo. Y buscar ahí un equilibrio entre los dos. Y los demás van a quedar todos bien. Hay que probar la estrategia con el más corto y el más largo. Yo creo que también, por ejemplo, esta imagen va bien con los colores que estaba utilizando. Esta también está aceptable porque también está dentro de la armonía. Pero esta de acá tiene un color más fuerte, es un color más claro también, vibra más. Y por tanto, de toda la composición, esta siempre va a ser llamativa. Entonces yo le sugiero que le cambie en Photoshop a lo mejor los colores a unos colores como más grises, como a lo mejor a colocar un filtro de color y bajarle ese color celeste más fuerte. Porque siempre va a destacar. Uno mira todo, pero nunca deja de ver esto. Igual uno lo nota por la intensidad del color que tiene. Esto, esta parte de aquí, me parece bien. Acá hay un pequeño, una idea de diseño sutil. Y generalmente, cuando uno hace los póters científicos, no hay mucho espacio para dar diseño. Pero ya esto, junto con esto, con esto y con esto, tiene una coherencia de formas. Se fijan como esos triangulitos que parece que forman parte del diseño. Así que me parece que va muy bien este diseño también. Bien. Esta tipografía que está aquí, no sé si se puede tomar. Está bloqueado parece. Vamos a quitar ahí. Sí. Este tamaño de tipografía está en 45 puntos. Entonces yo había mirado este trabajo y creo que este trabajo tiene un error de cuando se creó. Y que viene muy bien con lo que me decían los chiquillos, que uno no sabe qué punto de tipografía colocar, ¿cierto? Miren, aquí lo que sucedió en este trabajo es que el tamaño de la hoja no está en píxeles, sino que está en milímetros. 1920 milímetros. Y 1920 milímetros son 1 metro y 92 centímetros. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Entonces... Igual eso está creo que en la pauta, el tamaño y los píxeles. Sí, está en la pauta y debe estar en píxeles, pero acá está en una escala de milímetros. Entonces, los píxeles son más pequeños que los milímetros. Por ejemplo, a ver, vamos a crear un archivo nuevo con las condiciones que pedimos. Archivo para... En este caso no es para imprimir, sino para pantalla, así que web nos queda bien. Y colocamos ahí los requerimientos... ¿Cuántos dijimos? Mil... Mil novecientos. La moneda, la moneda. Pensemos en mil novecientos por unos mil veinte. ¿Cuánto? Esa no es la medida exacta, pero más o menos aprox, ¿ya? Así que ahí en píxeles. Ahí no va. Muchas gracias. ¿Algo salió? Profe, la Isa tiene el micro prendido. Silénciela, por favor. ¿Quién? ¿Quién? No puedo ver quién es. Ahí se silenció, creo. Sí. Perdón. Ya, no se preocupe. Último día, nadie se enoja. Ya, entonces yo acabo de crear el archivo en tamaño de píxeles. Ya, y el tamaño de píxeles, ¿ya? Si uno lo lleva a milímetros, voy a crear nuevamente el archivo. Y en vez de colocar píxeles, ahí mil novecientos por mil veinte, lo voy a cambiar por centímetros. Aquí, centímetros. Y en realidad esa medida de mil píxeles son sesenta y siete centímetros por treinta y cinco. ¿Ya? Esa es la equivalencia. Entonces, los píxeles siempre tienen una escala más pequeñita, a diferencia de los centímetros. Mil novecientos píxeles no es un metro y algo. ¿Ya? Entonces, es una escala más pequeña. Claro. Con razón, entonces, cuando ponía el cien por ciento de la ausencia, había gigante. Sí. Era como de casi como de un metro y mucho. ¿Ya? Entonces, acá hay que colocarle píxeles. Y por eso es que la tipografía está en cuarenta y cinco puntos. Que es una tipografía, si la llevamos a impresión, es como de este aporte. La de cuarenta y cinco puntos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primero revisar, hacer su archivo en píxeles. Y luego vamos a ver la tipografía. Por ejemplo, la tipografía que nosotros conocemos, en general, es la de doce puntos. ¿Cierto? Esa es la que típicamente encontramos en tamaño carta. ¿Ya? Doce puntos. Y en este tamaño, fíjense acá, yo tengo mi soporte en píxeles. Doce puntos es pequeña. ¿Ya? Yo creo que es más o menos el tamaño que estaba ocupando acá Geraldine. Más o menos esa. Que ella la tiene representada en cuarenta y cinco puntos. Y es porque está en centímetros. ¿Ya? Entonces, cuando utilicemos nuestra tipografía. Acá, yo sugiero que doce puntos sea como lo más pequeño. Y luego, podemos utilizar catorce, dieciséis. Y así, podemos subir hasta los tamaños más grandes de treinta y dos, treinta y seis. Generalmente, son los tamaños que ustedes cuando hacen un PPT. Word les recomienda treinta y seis, treinta y dos, dieciséis. Pero ya menos de doce, ya empieza a ser muy, muy pequeño. Entonces, doce, yo lo utilizaría para los pies de la foto, para los diagramas, como para estos textos, por ejemplo, del gráfico, para una tabla. Pero ya no menos de doce. Sí, se va entendiendo más o menos la diferencia de tamaño. Y esto depende mucho de si lo configuraron a píxeles o centímetros. Por eso es muy importante tener esa noción. De si lo configuramos bien al comienzo en píxeles. Porque si no, la tipografía tiene un comportamiento distinto. Si lo hacemos para impresión, el tamaño doce es grande, ¿cierto? Doce, catorce, dieciséis para los títulos. Y para los textos más medios, puede ser un diez, un once. Pero acá, en pantalla, un diez es muy pequeñito. ¿Ya? Yo lo dejaría por ahí, no menos de once, doce, ¿ya? Para cuando trabajamos en píxeles que va para pantalla. Pero si ya vamos a imprimir, ahí ya ustedes saben los tamaños, ¿cierto? Una hoja carta, doce igual es grande. Pero si lo llevamos a un tamaño de lámina, doce igual puede ser pequeño, ¿cierto? Entonces depende mucho del tamaño que estamos trabajando. Ese análisis hay que hacer cuando trabajamos con las tipografías. ¿Ya? Este título que yo tengo acá está en treinta. Para presentaciones se deja treinta y dos, treinta y cuatro, pero siempre que sean títulos. ¿Ya? Y de ahí hacia abajo la escala, hasta llegar a una tipografía once, doce. ¿Ya? Entonces entre esos tamaños máximos nos podemos mover. Pero cuando hacemos para impresión, ahí cambia la escala. ¿Sí? Sí, pero es importante eso, creo yo. Sí. Porque eso no puede quedar la… Yo, por ejemplo, lo hice en centímetros y con razón estaba haciendo tipografías muy gigantescas. Porque estaba muy grande el tamaño. Claro, esta parte al comienzo hay que tenerla clara. ¿En qué estoy trabajando? Porque de eso dependen los puntos. Los puntos de una escala que no tiene que ver ni con los pixeles ni con los centímetros. Es otra escala de medida. Pero generalmente se comporta distinto si es para pantalla o si es para impresión. Y también cuando es impresión tamaño carta o de un metro. ¿Cierto? Porque las láminas cuando uno imprime tamaño doce igual es chiquitito. ¿Cierto? Porque uno tiene una distancia distinta cuando lee. Está más lejos. La hoja carta yo la leo a esta distancia. Entonces la escala es distinta también. ¿Ya? Entonces eso. Nunca olvidar esa noción de la dimensión en que estamos diseñando. Y quizá eso explica porque la mayoría de las veces uno como que pierde la noción de la escala. Cuando trabaja en digital. Porque la pantalla se ve distinto. Y estamos trabajando en una distancia distinta también. ¿Ya? Entonces no usar tamaños muy grandes. Por ejemplo aquí si lo vemos están bien los títulos. Me parecen un tamaño adecuado. El texto también. Los textos más pequeños también. Pero si revisamos el tamaño que usó de la letra más pequeña. El tamaño es 40 puntos. Y es ahí donde uno dice que raro 40 puntos. Algo pasa. Y ahí uno empieza a ver que este trabajo fue hecho en centímetros. Y por eso son los 40 puntos. ¿Ya? Entonces ahora habría que corregir nada más el tamaño. ¿Ya? Que quizás copiar todo. Llevarlo al archivo que sí está en pixeles. Y escalarlo. Para que quede justo al tamaño. ¿Ya? Es una cosa como de medidas nomás. Más que de diseño. ¿Ya? Me parece bien como propuso su paleta también de colores. Así que yo creo que si algo quieren destacar en este trabajo. Habría que utilizar o bien un color distinto para poder destacar. Por ejemplo, si quisieran destacar alguna cosa. Podrían utilizar un color más cálido. ¿Ya? Inmediatamente eso va a destacar sobre el resto de los objetos. Por ejemplo, si quisieran destacar algo puntual de todo lo que están comunicando. Eso. Le dan una gota de color. Pero generalmente es una buena propuesta hacer una paleta sobria como la que nos presentan. ¿Ya? Así que está muy bien. Me parece que está bien la jerarquización de la información. Acá tenemos otro diseño. Este es de Matías Enríquez. Y si se fijan, también tiene una paleta de color que es cálido. ¿Cierto? O sea, no se entienda como temperatura. Sino que es un color que tiene tono. Que tiene saturación. Ya es un color que brilla. ¿Cierto? No es como la paleta anterior de color que vimos. Sin embargo, está muy bien utilizada. Tiene un color fuerte que es toda la fundamentación. ¿Cierto? Y por acá tiene otras cosas que van entregando un poco más de diseño. Más de color. ¿Cierto? Tiene sus títulos. También yo creo que el medianiz podría expandirse un poquito más. ¿Ya? Creo que aquí la tipografía sí está un poquito grande. A lo mejor podemos colocarla más pequeña. Y me parece que quizás también tiene... Vamos a revisar... No. Este está trabajado en pixeles. Así que está bien. Pero la tipografía 25... Yo creo que podría utilizarse un poquito más pequeña. ¿Ya? Por ejemplo, depende de la importancia o la relevancia de la información. Si esta información es más importante que esta, quizás esta va más pequeña y esta va con el tamaño que tiene. ¿Ya? Porque acá ya tenemos un tamaño grande de texto. Acá repetimos el mismo. Y esto nos quita un poco de espacio. Me da la impresión de que aquí falta más información. ¿Ya? Entonces yo utilizaría un tamaño un poquito más pequeño para estos otros textos. Aquí hay que ver qué es lo más importante. Y ahí empieza la escala de las tipografías. Las fotografías también me parecen bien. Estas dos parece que fuesen, cierto, del mismo estilo. Acá esta gráfica, cierto, que pareciera que fuera como un guión también de uso. No sé si a lo mejor se podría dar como los mismos, hacerla en estos tonos del mismo color. O el objeto, por ejemplo, darle los tonos de color como para usar más la paleta cromática. ¿Ya? Pero de todas formas me parece también que está bien planteada la información. Cuando tenemos un título principal, los demás elementos deberían partir un poquito más abajo para darle la importancia al título. El título y todo parte de ahí hacia abajo. El resto. ¿Ya? Esto es porque estamos diseñando apaisado. ¿Ya? Entonces este texto arriba y todos los demás parten abajo. ¿Ya? Así. Ahí. Vamos a colocar esa guía. Entonces, no se noten, nos estamos mostrando las guías. Vamos a mostrar guías. Ahí. Vamos a colocar esta guía y todos los elementos parten de ahí hacia abajo. ¿Ya? También me parece que es un trabajo que está ordenado, que está siguiendo la… Hay una coherencia. Estos fondos de fotografía están bien para el elemento porque no interfieren con el objeto. A diferencia de cuando uno toma la foto, ¿cierto? Y va con otros elementos por detrás. Así que también ahí muy bien, Matías. Aquí tenemos el trabajo de Tatiana. No tenemos mucho avance respecto a la información. Eh… A ver acá el tengo… Ah, ya. Eh… Sin embargo, podemos hacer una acotación aquí para… Eh… Vamos a ocultar las guías ahora. Ahí, para poder ver el diseño. Sí hay una observación que podemos hacer, y esta observación es buena porque aún no hemos diseñado, pero el título está organizado hacia abajo. ¿Ya? Dice título hacia abajo, pero no es bueno colocar el título hacia abajo, de esta forma. Ni tampoco de la otra, así como si fuese un lomo de libro, porque vamos a complejizar más nuestro diseño. ¿Ya? Pensemos que acá va a haber mucha información. Texto, foto… Y generalmente los posters tienen harta información. Colocar el título hacia abajo complejiza aún más. ¿Ya? Si yo tuviese, por ejemplo, un soporte al que tengo menos información, quizás sí podría darme el espacio para poner ese título hacia abajo o con alguna dirección, pero ya tenemos una información compleja. Entonces, eso le agregaría una complejidad extra. ¿Ya? Este es el primer avance, ¿cierto? Entendemos que todos partimos por aquí. Primero seccionar, ver dónde vamos a colocar la información. Así que, como avance, igual tiene un avance. Así que, bien. Acá también tenemos otro trabajo, que también tiene sus divisiones, ¿cierto? Acá este ejercicio sí contempló una separación un poquito más amplia del medianil. ¿Ya? Sebastián y Matías. Por ahí trabajaron un espacio más grande. ¿Ya? Yo creo que también está como ejercicio bien, porque está seccionado, ¿cierto? Habría que llenar con la información todos los cuadritos. No sé si en algún momento se va a ver un poco monótono, a lo mejor en el diseño. Ahí van a tener que ir organizando para que no les suceda. También yo acotaría aquí un consejo de diseño. Acá partimos recto y terminamos curvo. Y acá, ¿cómo se integra lo curvo? Si empezaba recto, a lo mejor sería mejor dejarlo los dos rectos, más que curvos. Ahí hay que ver. Analice si se ve bien curvo o recto. Hay que ver cómo se ve mejor, porque acá como que se ve extraño. ¿Ya? Entonces, pruebe con esas dos alternativas. Voy a quitar aquí las guías. Ahí. Y vamos a probar, a ver, le vamos a hacer el ejercicio inmediatamente ahí. Y vamos a probar cómo se ve con uno recto. Hay que ver. Hay que ver si... Lo que pasa es que el recto, si se fijan, como que se ve más simple. Incluso como que se ve más atrás la información. Como si estuviese... Esta resalta más que esta. Entonces, hay que ver al final. Haga este ejercicio después de que coloque toda la información. ¿Cuál se integra mejor al diseño? O cuál le da menos complejidad. Ahí resaltan un poco más estas del lado y estas como que se ve la información un poquito más plana. ¿Ya? Así que ahí hay que hacer el ejercicio. Yo creo que esta escuela de diseño, el icono, ¿cierto? La marca, está un poco grande. ¿Ya? Para el resto de los elementos destaca mucho el logo de la escuela. Yo lo pondría un poquito más pequeño ahí. Que esté presente, pero que no llame la atención más que el resto de la información. Pensemos que este es un dato como secundario. Así que le dejaría un poco más pequeño. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillos? ¿Qué opinan? ¿Le hace sentido lo que les comento? Hola, profe. Soy Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Sí, no alcancé a poner lo que sería la información dentro de la infografía. Pero sí, se entiende que lo curvo le da otro aspecto a cómo se vería. Sí, ahí tenés que analizar, después de que ponga todos los elementos, porque pensemos que ahora se ve bien o que se ve que puede ser, pero al momento de poner las fotos, los textos reales y todo lo demás, quizá ahí tenemos elementos que nos sobran o que nos faltan. Entonces ahí va a tomar la decisión. Este título yo lo colocaría un poquito más adentro, ahí hacia dentro del formato. porque da la sensación de que uno lo coloca más a la orilla, como que la información queda como apretada, como que se quiere salir del formato. Entonces, con esto contrarrestamos esa sensación y el ojo se viene hacia adentro. Como que va integrando un poco más hacia adentro los elementos. Entonces, también me parece bien el tamaño de esta tipografía para las tipografías más pequeñas, también me parece bien los tamaños más grandes. Así que eso, a poner la información. Voy a mostrar dos ejercicios más que me llegaron por acá al correo. Aquí, en estas sesiones, lo mejor es que uno va compartiendo ideas. Y con eso podemos ir sacando ideas para uno, ¿cierto? Ver qué cosas sí, qué cosas no. Aquí vamos a abrir otro ejercicio. Me quitan la propuesta de Ángelo. Pero parece que me faltan tipografías, ¿o no? Sí, me falta la helvética, por eso no lo puedo ver. Profe, ¿no tiene la helvética? No, si yo la tengo... Ángelo, por ahí. ¿Cómo no la voy a tener? Yo la tengo pirata, entonces. Yo soy el problema. Puede ser, si yo la tengo acá, ve. Tengo toda la helvética. De hecho, yo en mí tengo 19 tipos de helvética. La helvética estándar, dice. A ver. Helvética. Esta debe ser. No, si la tengo. No tenerla para el diseñador es un pecado. Mi favorita, la Comic-San. Ya. Aquí tengo que configurar el tamaño y todo, porque creo que no es el tamaño que había puesto. Parece que el que tenía era más pequeño. Ya. Pero también... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a cambiar aquí la tipografía, porque igual, de todas formas, no me dejan ver muy bien el diseño. Es que a mí igual me... Yo cometí ese error de hacerlo en centímetros. No, fíjate. A ver. Entonces hay tipografía de 70 puntos. Claro, la tiene... Tiene todo el diseño en mi libro. Claro, 100 puntos para los títulos. 100 puntos en impresión es como una tipografía como de este tamaño. Así. Como de 10 centímetros. Sí, es muy grande. De hecho, cuando ustedes diseñan para imprimir, pueden utilizar aquí el tamaño de un cuadradito, por ejemplo, para marcar. Y este cuadradito mide... Hay que transformar, mide 24 por 24. O sea, es 24 centímetros de alto una tipografía de 100. Depende de la variedad de la tipografía. Hay otras que son más grandes, pero 25 centímetros. Entonces hice una gigantografía, no hice un póster científico. Claro, hice una gigantografía. Claro, aparte que este es para pantalla, entonces debería ser no más allá que este tamaño. En real. Así. Tipo. Sí, para que se vea ahí. O sea, dice 60 centímetros, pero algo como así. Más o menos. No algo como así. Uno tiende a perder la noción. Ya, veamos lo que tiene bueno el trabajo de Angelo. Tiene también aquí este croquis, ¿cierto? Tiene el mapa de productos. ¿Ya? El mapa de productos, aquí es donde existe la complejidad. Todas las fotografías son distintas. Tienen distinto encuadre. Tienen colores. Entonces, por aquí, yo iría hacia un tratamiento fotográfico. Puede ser todas las fotografías, por ejemplo, en grises, en escala de grises. O bien, la fotografía en escala de grises. Y solamente en color, lo que yo quiero destacar en ese espacio. Por ejemplo, acá no sé cuál es la intención comunicativa. A lo mejor es elementos donde se coloca la bicicleta, como que se enganchan. Y acá son estructuras. Entonces, aquí la estructura es lo importante. Acá es donde se ajustan las bicicletas. Entonces, ahí voy aplicando el criterio donde dejo el color y donde coloco en gris. Y eso va a ayudar a simplificar un poquito la lectura de cada foto. ¿Ya? ¿Ya? Geraldine nos preguntaba hace un ratito las imágenes. Ah, como me dice, no sé qué hacer por el tipo de gráfica y colores. ¿Esto viene por el tratamiento de imagen? ¿Lo mismo que estoy comentando o no, Geraldine? Sí, profe. Como para que siguieran toda la paleta o eso. Ah, ya. Vamos a mostrar algo cortito que a lo mejor les puede servir. Porque acá tenemos la estrategia, ¿cierto? De escala de grises. Ahí, ¿cierto? Tenemos la escala de grises. Entonces, vamos a ver cómo transformar nuestra imagen en una imagen con un solo color. ¿Ya? Voy a compartir aquí un poquito Photoshop. Vamos a tratar de... Vamos a mostrar aquí esta fotografía. Voy a ver si... Si me abre alguna de estas. Como las voy moviendo, después no aparece. Eh... A ver... Ya, aquí tengo una fotografía que podríamos utilizar. Entonces, tengo esta fotografía que tiene variados colores. Entonces, la idea es poder tener varias fotografías, pero más o menos de colores similares, ¿cierto? Entonces, puedo trabajar el tono de la tipografía. De la fotografía. Voy a unir aquí. Voy a combinar estas capas para que quede la imagen ahí. Entonces, podemos seleccionar la fotografía. Vamos a imagen. Colocamos ajustes. Y podemos colocar tono y saturación. ¿Ya? Con este efecto, podemos pinchar colorear. Y aquí vamos a... ¿Sí? ¿Sí? No, disculpe, profe. Aquí, entonces, al pinchar en imagen, ajustes, tono y saturación, podemos alterar nuestra fotografía y llevarla más o menos a los tonos que estamos trabajando. Por ejemplo, según la paleta cromática que vimos de Geraldine, ella estaba trabajando con colores como azules, como azules oscuros, azules más pálidos. Entonces, podría ser ajustar esta paleta cromática o los tonos hacia los tonos que uno estaba trabajando. Más intensos o más suaves o hasta quitarle totalmente la saturación y se ven grises. ¿Ya? Esa podría ser una estrategia. Por ejemplo, convertirla a esto. Otra estrategia puede ser aplicar el efecto, pero aplicarlo solamente a lo que yo quiero que baje la intensidad y dejarlo de más en color. Entonces, tendría que aplicar el efecto y no aplicarlo desde acá en imagen. Ajustes, ¿cierto? No desde ahí, sino que lo puedo aplicar desde acá abajo donde están los ajustes, acá. Ajustes como inteligentes. Voy a pinchar ahí, voy a colocar tono y saturación, pero nos vamos a dar cuenta que se ha abierto una capa encima de la foto y es ahí donde vamos a aplicar el efecto, en otra capa. Entonces, vamos a hacer colorear, voy a colocar el mismo efecto, ahí. Nada más que ahí ya lo apliqué, puedo cerrar la ventana. El efecto está aplicado acá. Entonces, está aplicado en toda la foto porque aparece todo eso blanco. ¿Ya? Este en realidad es una máscara. Entonces, el efecto se aplica a toda la foto. Si yo quiero que el efecto no se aplique a una parte específica de la foto, yo voy a pinchar en la máscara y voy a pinchar en un pincel y el principio dice que ese pincel donde pinte blanco aparece el efecto y donde pinte negro el efecto desaparece. Entonces, voy a pintar con el pincel con un color negro sobre la máscara y en esa máscara pinto en ese espacio. Entonces, se van a dar cuenta que como que el efecto empieza a desaparecer y empieza a aparecer la foto que está debajo. ¿Se fijan? Ahí yo estoy pintando y está apareciendo lo que está acá abajo. Entonces, si mi intención es destacar los ojos de ella, los dejo en los tonos que venían y el resto le quito la intensidad. Si yo quiero, me pasé aquí, por ejemplo, se ve aquí parte de la cara y de la boca y esa no era la intención, pinto con el pincel pero de color blanco para hacer aparecer el efecto y ahí se va a ir ese color de abajo de la foto. ¿Ya? Quizás suena complejo hacerlo, pero la idea es hacer este tratamiento para comunicar lo que nosotros queremos comunicar. ¿Ya? Entonces, aquí estoy tratando de hacer aparecer este efecto en esa parte que yo ya había borrado. ¿Ya? Entonces, esta puede ser una forma de tratar la foto antes de llevarla al póster. ¿Ya? Y como yo le hice un tratamiento, la puedo guardar bien en JPG o bien la guardo como Photoshop y en Illustrator la coloco como un Photoshop dentro de Illustrator. ¿Ya? Eso no le va a agregar peso porque al final igual vamos a guardar un PDF, ¿cierto? Sin capacidades de edición, así que ahí se va a ajustar. Pero esta puede ser una forma de trabajar la imagen. ¿Ya? También podríamos, por ejemplo, borrar una parte de la foto, coloco un fondo blanco ahí, aquí pinté el fondo blanco y lo que voy a hacer es borrar la foto. Ahí voy a ir borrando una parte de la foto con la goma, ¿cierto? Voy a hacerlo un poco más suave, como para ir quitándole intensidad a algunas partes de la foto. También, como desaparece la foto, el efecto también pareciera que se ve alterado. ¿Ya? Entonces, así también puedo dejar solamente la parte que me interesa más visible o con más intensidad y el resto le quito fuerza. Le quito la fuerza porque la estoy borrando. ¿Ya? Entonces, así uno también focaliza donde quiere que se vea. Y así se puede integrar mejor al póster. ¿Ya? No sé si se entiende, si queda como claro, si sirve como idea. ¿Qué les parece a ustedes? Está súper bueno, profe. Súper interesante. Sí, porque todos trabajamos, vamos a trabajar con tonos diferentes. Por ejemplo, Sebastián tenía unos naranjos, yo tengo algo medio rojo, mi compañero tenía azules. Claro. Entonces, la idea es siempre trabajar las fotos, todo lo que uno trae de otras partes, tratar de integrar los colores que uno tiene al estilo que uno tiene, ¿ya? Pero estoy contenta con el trabajo que han realizado porque veo que la mayoría se ha sofisticado en su diseño. No veo colores, colores así muy estruendosos, veo que están utilizando estructuras, creo que están trabajando, intencionando su mensaje, están limpiando sus croquis. ¿Ya? Eso habla muy bien del trabajo que están realizando. Así que me parece excelente las propuestas que estamos revisando. ¿Ya? Tengo una propuesta más para mostrar. Aquí vamos a compartirla también, que es nuestro último aporte que tenemos para la clase de hoy. Ahí. Ahí. También tenemos aquí la membrana sustentable, una plantilla de autoproducción. También creo que los tamaños de tipografía por lo menos están bien. Es un PDF, no sé si... No puedo ver si está en milímetros o en pixeles. ¿Ya? Creo que los objetivos están un poco desordenados. ¿Ya? El objetivo, por ejemplo, general. Aquí dice objetivos y después dice objetivo específico. Este, a lo mejor podríamos obviar la palabra objetivos y dejar solo objetivo general y objetivo específico, para no repetir tanto. ¿Ya? También creo que el objetivo general podemos sacarle el número uno, porque como es uno solo, entonces puede ser sin número. Y acá sí necesitamos número. ¿Ya? El objetivo general subrayado, o sea, con negrita para que destaque. Objetivo específico también. Introducción de antecedentes también. Material y método también. Para que uno vaya haciendo como esas pausas y sabe que hasta ahí terminó y acá comienza algo nuevo. Me parece bien también esto. Veo que hay variedad de fotos también. A lo mejor podemos hacer un tratamiento ahí, como lo estábamos viendo, para que se vea un poco más estandarizado. No haya tanta variedad. ¿Ya? Yo sé que es difícil y son hartas fotos las que hay que retocar, pero ahí está la excelencia. Cuando uno hace todo ese trabajo minucioso, ahí uno nota que esto está pensado, está intencionado. ¿Ya? Aquí igual creo que hay algo de coherencia. ¿Ya? La foto está puesta hacia un volumen. ¿Ya? Creo que sí hay mucha variedad de colores. A lo mejor eso se puede mejorar. Cambiar los tonos de los fondos. ¿Cierto? Recortar el objeto principal. Poner nuestro color de fondo. ¿Ya? Creo que las flechas están bien puestas. Están bien en un tamaño adecuado. Están ad hoc al color de la paleta cromática. ¿Aquí no sé si esto quedó como parte del diseño? ¿O...? No. No estaba ahí para que supiera cuál era la paleta de colores, porque como no hemos terminado el diseño gráfico, porque nos hemos enfocado en el contenido, lo que hay para que sepa que esos son los colores. ¡Ay! Y por mientras igual estamos recortando todas las fotos del mapa semántico, porque no sabíamos el truco que enseñó ahora, entonces ya las tengo casi todas recortadas con el sin fondo. Pío la persona nomás y pensábamos ponerle un circulito de fondo de un color sólido. Pero creo que igual las vamos a poner de una gama de colores todas. Ya, sí, sí. Eso ayuda bastante a poder quitar la diferencia, porque uno no logra concentrarse visualmente cuando ve, por ejemplo, las diferencias de colores. Uno se fija más en la diferencia del color que en la diferencia de la forma. Y la diferencia formal era lo que justo yo quería comunicar. Entonces ahí se diluyó el mensaje. Entonces por eso es que yo siempre apelo a ese tratamiento. También veo que están usando la retícula. Me parece bien. Quizás ampliar un poquito el medianil como para darle un poco de aire a la información. Y eso. Veo que van bien chiquillos. Me sorprenden. Creo que he visto... Esta es su primera propuesta y he visto millones de posters horribles. de gente que sí ha hecho varios posters ya. Entonces... Me alegra el nivel que están alcanzando. Creo que van súper bien. Así que confío en sus capacidades. Sé que les va a ir bien. Bien chiquillos. Eso es lo que tenemos para ahora. Nuestra evaluación integradora la tenemos que fijar. Nosotros tenemos clases los días jueves. Por tanto nuestra evaluación integradora debería ser el próximo jueves. De 2 a 3. Y espero que no lleguen a su evaluación integradora. Porque en realidad yo creo que tienen capacidades para llegar antes de eso. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Yo voy a estar subiendo las notas. Voy a subir las notas de su video pitch en esta semana. El día lunes apenas me lleguen los trabajos. Yo voy a estar evaluando. Así que atentos ahí a su intranet. A revisar sus notas. Y si ve que su calificación en el promedio es inferior a 4. Opte a la evaluación integradora. El día jueves la vamos a tener. Y va a ser un ejercicio más bien de análisis. Más que un ejercicio práctico que ustedes tengan que elaborar algo. Yo les voy a mostrar cosas. Y ustedes me dan el análisis que ustedes harían de esa propuesta. ¿Ya? Así que esa sería nuestra evaluación integradora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Profe, yo, o sea, no de la materia en sí. Pero en Illustrator hay muchas funciones que no me aparecen. Y por eso como que no he podido avanzar más. O sea, por ejemplo, esto de vectorizar no me aparecen los puntitos como de referencia. Ni el, ¿cómo se llama esto? Los nodos. Y así hay varias cosas más que no me aparecen. Mmm, qué raro. ¿Qué será? A ver, voy a compartir un poquito Illustrator para que veamos qué cosas no le aparecen. No le aparece, por ejemplo, cuando hace un trazado. No, no aparece. Sería como la línea invisible. O sea, me lo hace, pero no me aparece a mí como para dónde voy. Eso. ¿Y esto es la versión CS6 o la versión más...? No, la versión que tenía usted. No, igual es extraño. A lo mejor puede ser que algo se haya desconfigurado. A lo mejor en ver, no sé cuál es la opción de que permite visualizar. Pero, por ejemplo, a veces uno oculta cosas. Ocultar cuadro delimitador, por ejemplo, que es cuando uno selecciona el objeto y aparece este cuadrado que me permite escalar y rotar. Acá en ver, uno lo puede mostrar en ver. Entonces, no sé si habrá algo oculto. Trate de revisar en su programa todas las cosas que estén ocultas, actívelas. A lo mejor puede ser que no se ve. Por ejemplo, aquí yo acabo de desactivar algo que dice mostrar bordes. Ocultar bordes. A ver si puede ser que sea eso. En ver, ocultar bordes. Ahí como que se oculta algo. Trate de hacer esa opción porque en realidad es extraño que no lo muestre. A veces en el Photoshop pasa que si uno tiene presionada la tecla mayúscula, las herramientas tienden a desaparecer. Otra opción sería como restaurar los aspectos esenciales, como para volver a formatear el programa. Pero es extraño que no aparezcan las cosas. Pero si algo se desaparece, en ver, trate de activarlo. Y si no, bueno, me puede mostrar. Grábese un videíto cortito y me muestra qué es lo que no ve. Para ver cómo orientarla más a que pueda recuperar su herramienta. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien, chiquillos. Eso sería nuestra clase, nuestra presentación de proyectos. Hoy día ya están capacitados para hacer todas sus presentaciones. Espero que les vaya bien en sus últimos trabajos. Que los superen todos con éxito y vernos pronto por ahí en otra asignatura de comunicación o bien en algo de taller o bien en proyecto de título. Así que eso. No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar nuestra sesión. ¿No? Creo que, no sé, como darle las gracias por la disposición de siempre ayudarnos. Y a pesar de que igual las circunstancias virtuales como extrañan, pienso que se hizo súper llevadera. Igual estuve un tiempo en el electivo de especialidad. Igual fue súper llevadero y muy interesante la clase. Así que agradecerle como la pedagogía y el tiempo de querernos enseñar y como atender a nuestras dudas. Oh, gracias chiquillos. Para mí es súper rico ver que ustedes sí, yo los veo que aprenden, que avanzan. Sé que todos tienen ideas para hacer. Así que eso me motiva a darles más herramientas y mostrarles todo lo que yo sé para mejorar sus diseños. Así que me alegra mucho haberlos tenido otra vez después de verlos en infografía hace un tiempo atrás. Así que espero verlos en título, que salgan, que hagan buenos proyectos. Y también en taller 5, que ahí tenemos que jugarnos también con la gráfica. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Un abrazo grande para todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Igual a ustedes. Hasta luego. Gracias.